hola qué tal muy pero muy buenas tardes días noches bienvenidos un día más a este canal y qué onda chicos bienvenidos nuevamente a las islas noxurival en el lobo solitario creo que estamos solos vale vamos de hecho este bueno lo bueno que estábamos ahí cerquita y si aprovechamos vale del tirón lo activamos vamos 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 por las cajas que están acá atrás vamos record todo tranqui todo tranqui a ver no manchen eh a ver si tenemos suerte ahora no están peleando con la vez pasada que se andaban matando y yo aprovecho ahora matamos esto para mí para acá una cura que sea vale nada ya me llevo componentes y ese rollo vamos aquí arribita la refinadora vale que eso voy a agarrar posición chicos de hecho aquí en esta cajita luego se mira todo chido ojo vale ya tenemos visitas tenemos visitas creo que no ha visto en vale no tiene muy muy confiado obviamente ya sabe que hay alguien en el barco vale cazado vale aquí lo tenemos de frente esperamos y todo ya casi es como muere salvaje perfecto es de una vale vale vamos a encorarlo a luchar lo que vas a ver tanto trabajo del barco bueno está peligroso vaya sé que vaya a buscar y voy a morir y no olvídense ya que se muere ese brothers a ver vamos rápido no vale vale y fíjense que bueno de hecho lo conveniente y lo he dicho en varios vídeos es bueno 13 siempre un traje citó de este buzo para cualquier cosa pues bueno pues ya ven la vez pasada que me pasó manda abogando y ya no tengo pila vale que eso hay que poner cargar esto ya bueno voy a volver a agarrar posición chicos a ver cuánto le falta vale todo tranquilo tranquilo posiblemente se me quise si venga pero bueno si yo voy a andar aquí a ver vale seis minutos vale bueno estoy aquí checando ya como cinco minutitos le hacen falta ojo no no manches chicos ahí viene ya ahí viene ya la banda ahí viene ya la banda amigos hola casi lo mato en el aire no manches lo dije tocado yo creo pero bueno ahí va el otro arriba ya si ya no lo pude bajar de modo chicos bueno ya esto se va a poner complicado este ya se va a poner complicado la verdad no sé cuánta gente vaya a venir si van a llegar más bueno uno lo dejé tocado posiblemente suba y vale creo que se oye aquí nadando en la baje ahí viene otro no puede ser no tiene bien en varios de recargo suerte no se puede subir está enfrente uno y si me metí unas vale vale no manches dejó tocado tomate salvaje ahí viene tomada y está le metí un gestión vale vale está tocadísimo vale vamos con la fama todo el punto de morir si te revienta de lo que fui a fuerzas vale vale iba volando uno creo que el oculto de su madre no esté creo que iba volando uno para allá no se vi mal pero bueno vamos a rematar restamos a curarnos ya me curo chicos no manches que si me reviente salvaje vale he hecho la otra jeringa de una vez y bueno este posiblemente el que estaba nadando ya se subió también y creo que vi no sé si fue me que recibió algo volando por allá pero no sé miren ahí está brincando el yo creo que ese es el que subió nadando entonces no sé cuántos haya a ver ahorita checo vale salen tres no puede ser todavía hay tres aquí a ver yo creo que ojo pasos vale está aquí arriba uno anda brincando posiblemente venga a lutear esa caja en lo reviento vale y ya viene salvaje muere bueno vamos a hacer una cosa chico no voy a arriesgar quedan dos por ahí este no sé voy a ver si luteo rápidamente esto mira iba volando uno arriba vale hay varias armas vale la armadura las balas las curas no me interesan tanto vale vale a ver aquí rápido chicos vale les llevamos parte de las balas las armas vámonos no los chicos me voy a ir porque me estoy arriesgando quedan dos por ahí y no me van a me pueden bajar y la verdad verdad pues de llevarme algo a nada vamos a llevarnos algo así que miren no manches y ven sus armas si tienen varios equipos no sé si tengan mira por cuatro ya ahorita checamos no son sencillas pero no manches chicos bueno ya por lo menos tienen silenciador y pero bueno yo creo que si me pelo bueno hay que cantar victoria pero bueno todavía salían ahí cuando salían tres el reporte no sé éste si todavía quedan ahí no manches vengo llenísimo y no vámonos a veces es mejor así chicos digo yo sé que brigo me puede haber quedado pero bajo el riesgo de morir y perder todo vale así que vámonos del tirón agarro el carro y ya debe sólo por lo que dije en la en la allí en el cubito ese la ni cuenta se dieron es si no llevo estuvieran disparando o ante pensar que estoy todavía ahí en el barco por eso andan muy así como que relajó vale vámonos a muchos chicos rápido vamos por las cosas chicos yo pensé que van a ver el cubo pero no ni lo vieron bueno que si lo escondimos chido ojo pasó amigo hay alguien ayer estoy aquí que pasaba a ver saludos y andando haciendo este salvaje y la trae como armadura no a ver si traía acá m no sé por qué no me disparo uy no pues es que estaba farmeando y lo que no quería era como que causar así este ruido para que no no darse pero me hubiera disparado si ya estaba ya había parado el carro bueno vamos a guardar este regreso bueno pues algo es algo chicos miren ahí eso me ayuda bastante vale lo tenemos otra en que esté eso aquí en yo esto y bueno y que de hecho si tiene varias cosas aquí de hecho algo que iba a hacer era poner más cofres dejar las armas y regresar mal barco podría haber hecho eso pero era causar que tal vez encontraron esto y se perdiera todo o sea que también así mejor y aseguramos si nos llevamos algo vale ese ruido no está chido no manche ven ya chafiamos ojo o sumer chupes que tanto rompieron en mi base bien nada más no esto sí se han de ver gastado bastante porque de hecho ya le había metido bastantes paredes ya está de destil alrededor y de titanio y como eran como tres o cuatro capas de metal no serán una dos tres cuatro cinco capas para el centro creo pero eran cuatro de metal una de steel luego el titanio pero bueno bueno aquí estos cubitos quedaron vivos ahí tengo otro creo que en aeropuerto no así que dos minutos y si está uno ya buena vamos a chequear a ver cómo está el rollo ya y este y bueno pues aquí no sé si tenga algo de luz a ver vamos a ver qué rollo por acá hoy miren pues quedó esto dejaron hay unas cajitas es aquí se disparan con otros o no si yo porque hay cajas de muertos es lo que saca de onda porque yo creo que les han de ver hecho counter algunos o no sé porque miren tuya que hay equipo me lo llevo vale vale pues bueno este soy nivel 11 me voy a quedar hasta el nivel 15 o sea voy a seguir barrileando y de hecho es bueno a ver si bueno ya aprovechando que tengo algo de armas a ver si mato por allá alguien y me hago una base pequeñita y en lo que llegó el nivel 15 vale entonces este miren aquí hay gasolina vale creo que era vigilia y no yo creo o no sé bien estoy viendo desde que ahora se empezaron a radiar y no manches si reventaron bastante pero si se tardaron yo creo más o menos estoy viendo casi una hora se se aventaron o sea cuando normalmente un raid de tú te lo avientas una base sin que nadie te proteja bueno sin que nadie la defiende perdón pues nada más si tú llegas y reventas para 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 y no manches en que te gusta en 10 minutos ya la radiaste o sea 15 minutos o sea si empiezas a reventar rápido no pero estos meses aventaron casi una hora no encontraban el gabinete o sea no lo encontraban y obviamente yo había escondido luz si no encontraba en el gabinete yo puse un cofre con todos mis explosivos que no era mucho les digo era como para unos 12 c4 si alguien por ahí algo de surfuro y pólvora pero no era ni mucho lo que tenía más si eran armas eso sí tenía como unas 20 armas yo creo pero una hora se aventaron casi estos mens bien en la base bueno vamos a barrilear un poco ya estoy agarrando los componentes de hecho este voy a ver si junto algo de spirit y compremos un arma no una una km a ver si por ahí matamos algo de gente a ver somos esto y no manches chicos nunca pude sacar la refinadora y este y los pinchos tampoco me salieron así que ojo hay alguien vale vale lo que andan a que si andan a que te ha pasado de vale vale ya yo ya no soy malo te voy a perdonar la vida qué pasa amigo saludos hola vale vale bueno yo voy a seguir barrileando brother y nos vemos chao a ver ya me está acompañando aquí este amigo como mi compañero aquí yo sigo barrileando bueno qué pasó amigo qué quieres y gracias estás viendo que estoy sufriendo con este bat y tú tienes cuchillos y yo no saco ni un cuchillo porque me ha ganado las cajas de este men bueno pues voy a seguir rompiendo ahora si llegamos a la tradición chicos vale bueno seguimos aquí ahora que más cuchillos lo que tienes para mí vale es bien bueno gracias brother ya está sumándole a la causa para comprarnos un arma chida vale pues me no me quiere dar team pero nada deja le escribo sorry men este hayan solo player o sea que no voy a poder jugar con él vale así que saluditos por cierto ya me voy y hay salvaje no que tricionero espero el momento para no que malo yo confiando en él y me iba a aplicar vale trato en coraje dame tu cuchillo que ese sí me interesa la cura que te regalé por eso lo voy a curar vale para mí en todo esto me vienen para reciclar bueno ya me dice que soy un buen hombre claro que sí claro que sí yo soy bueno y bueno él me traicionó ya vamos a comprar este que son acá no que de hecho son las balas que tengo aprendidas las verdes no también yo tengo las azules y cierto y ella tiene de todas bueno pues vámonos vamos allá a la base creo que de una mesa de creación para hacer balas y eso bien aquí está chicos pues bueno voy a montarme una base pequeña a ver si logramos llegar a la medalla pero bueno pues mientras vamos a conseguir un martillo para romper esa cosa vale pues aquí voy a montar una base pequeña un 2x2 con no se le va a poner una protección a más de unos triángulos alrededor y saber cuánto duramos va bueno ahí va la base algo así la voy a dejar no voy a hacer algo grande porque de hecho pues no ya este será un rollazo por otra forma porque esa legión que me rodeó ya está rodeando todo de hecho me dio un rol no ya no está en las bases que estaban antes esto ya está limpiando ya el server entonces el problema es que me ven otra base y la van a rodear entonces posiblemente pase lo mismo con esta o sea que no nos extraña no esta mesa es la que vamos a utilizar y pues bueno voy a hacer balas y a ver si puedo sacar unas armitas para para pvp era ya no hay de uno que iba corriendo yo ando farmeando vale don su vale 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 yo nada más vengo por mi mena y me retiro vale tú siga lo tuyo ojo ahí traicionero mira lo y luego brinca como loquillo y tanto brinca salvaje vamos a reventarlo a ver qué traes para mí toma bueno andaba con escopeta mira último trajo una tarjeta sigo le voy a la tarjeta igual y sacó algo de componentes para subir esa base que tengo de a steel por el centro no yo creo vamos para acá rápidamente ya estuve recolectando ojo y viene otra vez el vecino enojado es que vas a decir no eres salvaje está ya lo reventa le vale hola otra y un sitio así bien ha contado si queráis quitar el orden bueno ya por fin se que la refinadora ya al final vamos a poner algo aquí tengo unos barriles viene aquí a ver el tema de barriles y eso y me sale una tal china uno más que no la miro o no lo miro no no sé si ha hombre pero bueno este traigo una escopeta nada más es mi ropa traigo pero espero sorprender ojo aquí se oye ruido vale vale está aquí en la refinadora no voy a poner el arma así porque se escucha cuando la cargas y aquí está vale vale hola amiga es allá abajo en cuanto salga la estrategia es cargo en mis manos la escopeta y le meten los completas ese es el plan vale creo que no se ha dado cuenta no creo en vale vale en la otra es y bajar y ahí en la puerta es ahí verla pero la cosa a ver si no me ve no bueno yo creo que si me voy a bajar aquí en orillita de la puerta de 9 de hola está ya me vio ya me escucho más bien porque me que se escuchan los brindos y otra y arma toma no manchica si no me alcanzan las balas y yo no tengo ni con que matarla y perdón lo siento china un saludito china china uno puede que ya pues la meta armadura digo no traes arma no pero bueno de meta armadura y a veces tres componentes porque eso va a venir bueno va a venir bien por si reciclo y compremos otra arma no vienen o gasolina rica no haces si trae bastante cosilla viene ya con esta ropita ya me equipo para y mascarillas vale porque no tenía no más tenía una quien bueno aquí en el nuclear y ya por lo menos bien tenemos mascarillas para dejar ahí en ese en ese cubito cuando que la trae son compré otra arma chicos y bueno ya tenía una moradita así que es bueno yo creo que voy a nuclear voy a dejar algo de espera y eso para cuando salga otra va a comprar otra y el chiste es que tenga armas para cuando lleguemos a ver si lleguemos a la medalla va bueno vamos a hacerle así a ver a ver si sale gente eh aquí no aquí no había nadie de hecho aquí salía en blanco pero ahorita hay dos por aquí nada más que no los miro no sé si vinieron por gasolina pero se ve todo tranquis eh no es que no veo no sé dónde estén pero si salen dos eh al tiro bueno este pues yo ya voy a mi base aquí a la nuclear al cubito a guardar una AKM porque se desbloquea ven que está el vale entramos del tiri rápido es que siento que no entra el logo este salvaje a ver creo que no hay mi espacio eh a ver aquí bueno ese es el gabinete bueno vamos a meter aquí este posiblemente salga a ver que anda con esos brothers así que guardamos esto a ver aquí espacio uy aquí no hay nada no a ver tiramos esto vale aquí hay espacio ojo ojo vale pues dejamos esto aquí eh cuidado chicos hay gente afuera yo creo que me habían visto eh y me vienen siguiendo vale a ver a ver vamos a ver si me puedo asomar hola pasos mugrosos vale paso están aquí afuera cuidado ahí va corriendo uno vale vamos que paso salvaje muere está reventado uno junto al otro uy está ahí enfrente se va a matar uy los va estamos a los dos genial eh vale que onda que onda chicos que hacen por mis rumbo jajaja hoy traen m4 no jajaja traen c4 si hijo de sobra no manches esto extraía lo que yo tenía en mi base yo creo lo que a mi me raidearon no manches tan casco de titanio pechero de steel vamonos bien voy a sacar esto de aquí de una porque van a venir a raidear nuestro y por lo menos dejan descarto el la tarjeta aquí tengo otra acá por cierto bien me llevo lo más valioso vale vestir me lo llevo la tela rápido porque van a venir enojados no manches van a decir no nos quitaron los c4 y dónde está mi arma el acá aquí está vale vale pues ya si ya que se lleven eso yo me curo y nos vamos chicos vean nada más no manches qué friega les acabo de meter esos canijos vean nada más genial eh bueno no realmente esto que se quitamos de explosivos es lo que yo tenía yo creo que en mi base chicos o sea en polo blanco y eso no a ver vamos a checar rápido el reporte no ya me sale no puede ser bien por aquí vamos a cambiar la dirección chicos vamos a cambiar la dirección porque no sé dónde vengan a ver vale vale ahí viene ya el volador no ya vienen por mí chicos vienen enojados eh no pues es que no van a dejar perder este loot han de haber dicho no manches yo creo que estos salvajes andaban viendo vas para idear o andaban radiando y no hombre y yo no sé por qué no me reventaron la puerta pero han de versión ahí no hay nada ah bueno o quién sabe por qué habían raídeo dos veces esa base mía y nunca había nada los han hecho lo mismo no pero ahí viene este salvaje a ver chicos yo creo que equipo bajar y este a ver si le doy o no sé complicadón es que no sé en el otro donde venga pero me salen ya los dos en reporte y yo no sé si venga más gente atrás de ellos a ver si lo voy hijo de esa margen de pelo no vamos a echarle para atrás mira cómo se va a pensar que estoy aquí y yo creo que me puedo alejar en igual y piensa que estoy escondido para matarlo pero es que la cosa no sé si venga ese y aparte venga más gente porque esos son de alguna religión quedando por ahí vale vale no no mancha que oso aléjate salvaje donde nada o su vale vale y va y no le di al oso es bueno por los meta pueblos para salvaje no 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 me quieres ver chicos no sé los demás si vengan a rodeándome o ya me vayan a caer no porque luego suele pasar vamos a correr le está esto viene genial chicos no manches son cuentas armas yo no más tengo esta bueno ya y la que compré bueno si es que no me mata al amigo y aquí lo pierden los árboles yo creo no bueno quién sabe porque te la agarra altura y va a tener más altura que yo yo volé de un poquito más abajo no chicos no hay bien y míralo ahí viene ya vale 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 aquí hay muchos árboles este ojo que no más sale uno creo ya no los demás bueno más bien el otro ya no viene a menos que no tenga la delta vale este este lo tengo entonces vale vale lo que es mi oportunidad si no tiene oportunidad de por ahí viene gusta estás amigo no lo miro vale vale eres mío perfecto vale vamos a limpiarlo de una sin confianza chicos porque ya ven luego lo que pasa por este es que trae vale trae una lee wish y ojo te quito el casco es el que me interesa vale vale buena no manches chicos miren como sea van pensando que voy en línea para harbour entonces este pues bueno me voy a decir a bien nada más no manches no manches me fue mejor que todos los raíos que hice la vez pasada ya miren está la base que me monté así ya quedó y de hecho ya el interior ya tiene estilo pero bueno pues vamos a ver si duramos chicos vamos a guardar si voy a prender el casco yo creo a ver miren quiero que ven mi arsenal ya tiene algunas armitas ahí con escopetas principalmente pero ahorita ya lo hinchamos el cofre y bueno este me voy a aprender bien aquí tengo algo de sulfuro que es lo que yo te estaba juntando para balas o algo así pero bueno aquí tengo mis componentes y pues sí como que sin querer dije menos a ver un ratito más en lo que llegó el nivel 15 pero bueno ya juntamos algo aquí voy a dormir para que no me vayan a encontrar por el reporte así porque me voy a quedar vale vamos entrando qué pasó ya me conectó un poquito tarde no puede ser ya me rodearon los mismos de la otra legión ya me volvieron a rodear no ahora sí se hincharon así les fue bien bueno que para darle esa base la que tenía más o menos 13 pues si se gastaron algo pero si lo recuperan con lo que lo quita los salvajes esos bueno pues ya por lo menos se intentó chicos pero miren si son los mismos es que les digo ya cuando una legión ya empieza a dominar pues ya empiezan a limpiar server y será muy normal bien una base nueva rey de en la pero bueno algo es algo chicos todo bien bueno chicos ya no llegamos muy lejos ya es normal que esté limpiando el server pero bueno aún así les quiero decir que me la pasé súper genial en este servidor ya que no hubo tantos hackers y llega a haber dos por ahí pero muy relax y la mera verdad pues estuvo súper genial me gustó que me hayan rodeado así legal como se debe y no desde el gabinete como lo hacen los hackers sinceramente me la pasé súper genial y bueno pues hubo buenos pvp buenas cosillas y bueno muy muy genial chicos yo creo que bueno por aquí dejamos este vídeo y nos vemos en la próxima y como siempre les digo un saludito y hasta luego chau chau nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau